A nuestra actividad del 31 de enero, Día de la Juventud, el cual será la fecha de proclamación de nuestra candidatura. Será en el Polideportivo a las 3 de la tarde. Espero contar con la presencia de todos ustedes. Y a cada persona, a cada amigo, a cada vecino, que ustedes desde ahora, como se juramentaron, cuando ustedes lo vean por las calles, ustedes se le acerquen, le hable de mi persona, le hable de mi propuesta, y yo sé que por lo menos en la provincia de España van a tener un diputado que va a hacer lo que nunca se ha hecho, como dijo el presidente Danilo Medina.